Muy buenas tardes, estimados estudiantes, vamos a empezar con la clase. Y primero hay que recordar que esto se enmarca en el uso y el derecho al acceso al agua. Vamos a ver que vamos a trabajar una competencia, pero para ello voy a preguntar. Brandy, buenas tardes, dime, ¿cuáles son las competencias del área de comunicación? Te escucho, Brandy. Sería leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Ya, ese es el nombre extenso, largo, pero ¿cuál es el nombre cortito? ¿De qué? ¿Cuál, profesor? De la competencia que acabas de leer, ¿cuál es el nombre corto? El nombre cortito. Lee, ¿no? Lee textos, ¿ya? Así lo vamos a memorizar. Lee textos, ya está, perfecto. Recuerden que a ustedes ya se les debe hacer una práctica constante el reconocer qué competencia vamos a trabajar, porque son tres competencias, ¿ya? Muy bien. Ahora, preguntaría, ¿no? Brandy, ¿cuáles son las otras dos competencias, Brandy? Te escucho. Las otras competencias del área de comunicación. Sí, vamos, Brandy, te escucho. ¿Cuáles son las otras competencias del área de comunicación, Ángelo? Eso yo podría decirlo. Eso yo podría decirlo. Dime, Rodrigo, dime, Rodrigo, vamos, te escucho. Escribir y comunicarse oralmente. Muy bien, escribe textos y la otra se comunica oralmente. Esas son las tres competencias del área de comunicación. Perfecto. Ahora la actividad que vamos a hacer es la siguiente. La actividad que vamos a hacer es leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. Preguntaría, Yahaira, dime, ¿qué significa escasez? De repente por ahí nos confunde esta palabra. ¿Qué es escasez, Yahaira? Ya, a ver, Ángelo levantó la mano. Te escucho, Ángelo. Profesor, ¿este es el segundo grupo? Acá están todos los grupos, ¿ya? A ver, vamos a mandar ese audio al grupo, ¿ya? A ver. ¿Puedo salir de día? Sí, escucho, escucho, escúchenme. Estamos en clase ahorita en vivo. Acá no importa qué grupo sean, porque hoy día y mañana, por el paro de transportes, las clases son totales. O sea, al trabajar en forma virtual ya no hay grupo A ni B, porque todos pueden entrar. Sí, no hay grupo A o B, todos entran, o los que puedan entrar. Ya, listo, ahora sí parece que quedó más claro. Ya, volvemos a preguntar. Y ahora sí, ya, por favor, ¿qué es escasez? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es escasez? ¿Alguien sabe? Profesor, ¿puedo decir yo? Ya, los que tengan el audio mal, por escrito. Vamos, te escucho. Profesor, el escasez es la falta de recursos básicos como el agua, los alimentos, la energía y la vivienda y etc. Qué bonito tu diccionario, ya. Muy bien. Cuando hay falta de algo o carencia de algo, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, Brandy. Ahora sí, este es el título del texto, pero siempre es bueno ojear todo el texto. ¿Alguien me puede decir qué tipo de texto será? Así, ojeándolo, viéndolo a primera vista. ¿Qué tipo de texto será? Informativo. Uy, 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 informativo, pero tenemos un nombre más preciso para eso. Descriptivo. Expositivo. Expositivo. Muy bien, Mariana, tú lo dijiste, ¿no, Mariana? Sí, profesor. Listo. Expositivo porque nos presenta la información de forma más clara e entendible, ¿no? Perfecto. Oye, Mariana, una consulta. ¿Y cómo sabías que era un texto expositivo? ¿Cómo llegaste a esa conclusión antes de leer el texto? A ver. Vamos, Mariana, te escucho. ¿Cómo sabes que es un texto expositivo? Profesor, ¿puedo decir? Porque presenta información. Porque presenta información, ya. Vamos, Brandi, te escucho. Alguien pidió la palabra. ¿Fuiste tú, Ángelo? A ver, te escucho, Ángelo. ¿Mi profesor? Sí. ¿Por qué es un texto expositivo? ¿Cómo saben que es un texto expositivo? Porque estoy exponiendo lo que está pasando en el Perú y en otros países. ¿Cómo sabes que trata del Perú? No dice acá la palabra Perú, pero ¿cómo sabes que trata del Perú? A ver, vamos. Porque Lima es una parte de Perú. Muy bien. Ya están introduciendo. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a leer. Una consulta. ¿Prefieren que yo lea en forma... Sí, vamos a leer en forma silenciosa, haciendo una pausa en el video? O lo oralizo, lo leo en voz alta y ustedes escuchan y así poco a poco vamos reconstruyendo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen la gente? No, 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 pero es que como este video es grabado para YouTube y como son dos años de virtualidad, de repente cada uno lo va a leer y no lo va a leer con el énfasis adecuado. Por eso me refiero. Lo leemos en forma silenciosa, es decir, pauso el video o yo lo oralizo y después comentamos. ¿Qué me dicen? ¿La segunda? La segunda, ya, yo voy a oralizar. Muy bien. Ojo que vamos a leer párrafo por párrafo y vamos buscando qué palabras son comunes o qué palabras se van repitiendo y van avanzando la presentación de la información. ¿Ya? Esto se conoce como progresión temática, cómo va avanzando la información. Cerca de un tercio de los 10 millones de habitantes de Lima deben enfrentar la pandemia de coronavirus con graves deficiencias en el suministro de agua potable y desagües. Y te escucho. Soy Xiomara Saori Finosima. Disculpe por la demora. Xiomarita, Xiomarita, es que el video está siendo grabado para el canal de YouTube. Los demás que vamos llegando, escuchamos las instrucciones. No hay problema con la oración. Estamos grabando, por favor. ¿Ya? Ya, ya, profesor. Gracias. Ya, listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos viendo. ¿Qué tipo de texto es, chicos? Ya que Xiomara habló y perdimos la ilusión. Vamos. ¿Qué tipo de texto es? Texto positivo, profesor. Ah, perfecto. Texto positivo. Y cuando es un texto positivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer párrafo por párrafo. Y encontrar. ¿Qué tenemos que encontrar? Lo que no es estar, lo que está diciendo. Las palabras clave, las palabras que se van repitiendo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí vamos a leer en forma silenciosa, ¿ya? Si van entrando, perfecto. Van entendiendo el tema. Recuerden que este video va a ser grabado y se va a compartir en el canal de YouTube. Muy bien. Cerca de un tercio de los 10 millones de habitantes de Lima deben enfrentar la pandemia de coronavirus con graves deficiencias en el suministro de agua potable y desagües. La pandemia tiene el 70% de los casos en la capital y el vecino puerto del Callao, donde en muchas zonas existen condiciones sanitarias difíciles por la escasez crónica de agua, ¿qué impide cumplir con protocolos de bioseguridad? A ver, díganme, ¿qué palabras están repitiéndose en estos dos párrafos? ¿Qué palabras? Vamos. Veo una palabra con P que se repite en ambos párrafos. ¿Cuál es? Pandemia. 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 Muy bien. Ya se dio cuenta que acá aparece pandemia. Ahí está pandemia, lo estoy subrayando. Pero no lo estoy resaltando, ¿por qué? Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Nos habíamos dado cuenta que pandemia era una palabra que se repite en los dos párrafos. Es decir, aparece esta información acá. Pero aparte de pandemia, hay una palabrita que empieza con A y que también está en los dos párrafos. ¿Cuál es? Microlibre. Vamos. Agua. 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 Bueno, acá dice agua potable y acá dice agua. Quería decir, pero me quedé muteado. Perdón, no me di cuenta. Ya, muy bien. Agua, agua. Ya no se disculpen. Solamente participen. Muy bien. Entonces, vemos que se habla del agua. ¿Y qué ha pasado? A ver, ¿por qué se menciona la pandemia y agua potable? ¿Qué ha pasado acá en el primer parco? Vamos, escucho. ¿Alguien sabe qué es la palabra deficiencias? ¿Qué es deficiencias? Vamos, libre. O pregunto yo. Ángelo, te escucho. Pero otra vez, creo que es porque el agua está contaminada con el coronavirus. No, primero la palabrita aislada. ¿Qué cosa es deficiencias? Deficiencias en un servicio, deficiencias en el... Deficiencias significa que... Eficiente significa que estamos... No entiendo el... Espera, ya me estoy lleno de otro tema. Sí. Pero vamos hablando de deficiencia. ¿Qué entienden por deficiencia? Vamos. Cuando algo no funciona bien, cuando algo no trabaja bien, ¿sí? Ahora, segunda palabra, por eso de repente no lo entienden. ¿Qué es suministro? Vamos, chicos, ¿qué es suministro? Suministro de agua, suministro de inerción eléctrica. Suministro de agua, suministro de agua potable. Y de... Ya, a ver, a ver, a ver. Ya, Brandi, vamos. ¿Qué significa suministro? Brandi. Sí, profesor. Vamos, ¿qué es suministro? ¿Qué entiendes por suministro? Te pongo un ejemplo. Suministro de agua potable, suministro de energía eléctrica. Vamos, Brandi. A ver, suministro de agua, suministro de agua potable. Ya, pero ¿qué cosa es suministro? Ahora, ¿qué entiendes? Si te dije que hay suministro de agua potable, suministro de comillas. Es el sistema que permite llevar el agua potable hasta los domicilios de la población, profesor. Ya, ¿cómo se va a dar este servicio? ¿Cómo se va a proveer, no? Y al suministro, ya está. Y si hablamos de una deficiencia en el suministro de agua potable, ¿qué significa? Vamos. Rodrigo, vamos. Te escucho, Rodrigo. A ver. Uy, ya, chicos. Ya. A ver, vamos, Mariana, confía en ti. Si yo digo que hay deficiencias en el suministro de agua potable, ¿qué significa, Mariana? Mariana, vamos. Uy, tampoco, Mariana. Ya, Génesis Barrantes, confía en ti. Vamos, Génesis. Tampoco. A ver. Vamos viendo. ¿Qué es lo que es de falta de agua? Falta de agua. Ya, pero si veo que hay deficiencias en el suministro de agua, hay problemas en el servicio de agua. ¿Sí? Hay problemas. ¿Estamos de acuerdo, Rodrigo? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ahora, pero también acá menciona el desagüe. ¿A qué se refiere con el desagüe, mi estimado Rodrigo? Te escucho. Rodrigo. Ah, pues, profesor. Ya. ¿Qué hora? Vamos, ¿qué hora? Dime. ¿A qué se refiere con el desagüe? ¿Qué es el desagüe? Porque acá menciona agua potable, acá menciona desagüe. Uy. Ya. Williams, ¿puedes activar tu audio? Tampoco. Uy, 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 qué muchachos. ¿Qué pasa con primero? Miguel, ¿puedes activar tu audio? Hola. Ya, muy bien, Miguel. Bien. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Por fin alguien que habla activamente. Ya, dime. ¿Qué entiendes por deficiencias en el suministro de agua potable? Te escucho, Miguel. Por lo que entiendo deficiencias, fallas en el suministro. Lo que quiere decir, fallas en un tipo de contenedor en donde suministran el agua potable. Y esa agua es sobre los drenajes, sobre el agua subterránea. Ah, bien, muchachos. Ahora una consulta ya. Bueno, hay problemas en el suministro de agua, ¿no? ¿Cómo se da el agua? Y en el segundo párrafo, Miguel, ¿qué se menciona acerca del agua? Vamos, te escucho. En el cual hay escasez de agua. Es lo que quiere decir que hay escasez. Lo que quiere decir que no hay suficiente agua para cumplir los protocolos de bioseguridad contra el COVID. Muy bien, muchachos. Entonces, estamos viendo que el texto positivo trata sobre que hay deficiencias en el suministro de agua potable y también hay escasez de agua. Perfecto. Ahora sí, voy a leer dos párrafos más, ¿ya? Atentos, chicos. Mariela Sánchez, directora ejecutiva de ONG Acuafondo, dice que 1,2 millones de habitantes en Lima no tienen acceso al agua y otros 3 millones tienen un servicio restringido. La crisis del agua en Lima es una amenaza silenciosa y en la pandemia del coronavirus, las poblaciones más vulnerables son las que tienen mayor riesgo de exposición, asegura. El agua es un insumo clave para la prevención no solo del coronavirus, sino también de enfermedades diarréicas, respiratorias e incluso de la transmisión del dengue, explica el infectólogo Augusto Tarazona, jefe de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Donde encontramos más enfermedades infectocontagiosas es en las zonas de mayor pobreza. Se combinan pobreza, falta de agua y ausencia de viviendas adecuadas. Miguel, ¿puedes activar tu audio? Ok, profe, ya estoy. Bien, Miguel, ojo, los que participan más ya saben, tienen más nota en mi curso, ojo, y he estado preguntando a varios. Ya, listo. Miguel, una consultita. ¿Ya te diste cuenta entonces cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? La que se va repitiendo. La escasez de agua, es la escasez de agua. Ahora, si tú ya sabes que la escasez de agua va a ser una constante, va a estar repitiéndose de alguna u otra manera, ¿qué deberíamos resaltar en ese tercer párrafo? Vamos, Miguel, ¿qué deberíamos resaltar? 1.2 millones de habitantes en Lima no tienen acceso a agua. Al agua, ahí dice agua, ¿no? Ya, muy bien. Y otros 3 millones tienen un servicio restringido. Eso de servicio tiene relación con la palabra suministro. Ah, bien, Miguel, muy bien. Vamos a preguntar a tus compañeros sobre el siguiente párrafo. Ojo, que se dan la oportunidad a todos. Ojo, ya, listo, a ver. Xiomara, ¿puedes activar tu audio? Yo, profesor, sé. A ver, un voluntario, ya, Ángelo. Ahora sí, Ángelo, vamos. ¿Y qué resaltaríamos en este párrafo? Vamos, te escucho, Ángelo. El agua es un... El agua es un consumo... A ver. El agua es un insumo clave para la prevención, ¿no? Prevención, no solo del coronavirus, sino también enfermedad diarrea, respiración, o incluso otra... Ya está. Muy bien, Ángelo. O sea, que el agua es un insumo clave para la prevención de enfermedades. O sea, en general, de cualquier enfermedad. Por eso la importancia del agua. ¿Y cuál es el problema con el agua? Vamos, dime, Miguel, ¿cuál es el problema con el agua? Que escasea, Ángelo, que escasea, que escasea. Ya. Listo, muy bien. Una consulta, Miguel. ¿Tú crees que haya otra información o algo más que resaltar, Miguel? Te escucho, Miguel. Que la falta de agua también afecta a las zonas en donde hay mayor pobreza. Oh, bien, 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 bien. ¿Dónde está? Abajito. Pero, no, es que lo que tú has dicho es, creo, tu interpretación. Dime, ¿qué fragmento el texto debería resaltar? Te escucho, Miguel. O sea, sería donde... Donde encontramos más enfermedades infectocontagiados es en la zona de mayor pobreza. Pero, ¿y dónde está la palabra agua? Acá. ¿Ves? O sea, si tú me dices, profesor, yo resalto esto, bacán. Pero, ¿dónde está agua? O sea, enfermedades está relacionado con agua porque el agua previene enfermedades. Se combina pobreza, falta de agua y ausencia de viviendas adecuadas. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. O sea, que si nosotros encontramos lugares con enfermedades es porque se combinan pobreza, falta de agua y ausencia de viviendas adecuadas. Y, de nuevo, encontramos nuestra palabra clave. ¿Cuál es nuestra palabra clave o las palabras claves? Agua. 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 Muy bien. Agua. Agua. Muy bien con el agua. Seguimos leyendo. Un ejemplo es Hilda Corimagua, una vecina de Nuevo Milenio, un barrio pobre del sur de Lima donde reciben agua cada tres o cuatro semanas. No tenemos agua para lavarnos las manos, para lavar las cosas, y con esta enfermedad se necesita bastante agua, relata. Entonces, preguntaría, Alice, ¿puedes activar tu audio, Alice? Alice. Tres, dos, uno, ya. Brandi, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ya, Brandi, vamos. ¿Qué resaltamos en este párrafo? Te escucho, Brandi. En el segundo, ¿verdad? En el que estamos, el que acabo de leer, pero, Brandi, ¿estás atento o no estás atento, Brandi? Yo estoy atento, profesor, solo que mi audio está un poco mal. Ya, listo. Hemos leído desde un ejemplo hasta relata. Vamos, te escucho. ¿Qué resaltamos ahí? ¿Qué sería que un barrio pobre del sur de Lima, donde recibe agua cada tres o cuatro semanas? Ah, ya, ya, muy bien. Hay un ejemplo, ¿no? Hay un barrio pobre del sur de Lima, donde reciben agua cada tres semanas, ¿no? O sea, no tienen suficiente agua. Muy bien, Brandi, ya está. Siguiente párrafo. Aquí hay muchos niños que juegan. Hay que lavar su ropa a diario y hacer que se laven las manos a cada rato. Cuentan las mujeres, 54 años. En mayo de 2020, cuando había unos 50.000 casos y 1.400 fallecidos por coronavirus, autoridades de salud indicaron que algunos de los distritos más populosos de Lima, como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho o Vía El Salvador, eran los focos de mayores contagios. Sánchez añade que estas poblaciones suelen vivir en ambientes multifamiliares, con cinco o diez personas por vivienda, lo que promueve los posibles contagios. Uy, uy, uy. Miguel, activa tu audio. ¿Qué? Miguel. Yo lo tengo prendido, profesor. Ya listo, Miguel. Te has dado cuenta acá que ya, si bien se hablaba del agua, ahora está hablando de otro tema. ¿De qué tema está hablando ahora más? De que ahora nos habla del coronavirus. Exacto. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, en este párrafo solamente es la extensión de acá, de acá arribita, donde nos decía que hay un barrio sin agua. Pero acá ya nos habla, ¿de qué? De los coronavírus. Ah, muy bien. Profesor, en este, donde estás mostrando, dice que la mayoría de la población peruana estaba con los fallecidos mil cuatrocientos y cuando había quinientos casos. Muy bien. O sea que justamente estos lugares son los focos de mayores contagios. A ver, Brandi, ¿qué significaría foco? Cuando dice focos de mayores contagios, ¿a qué se refiere con eso, Brandi? Ya, tú, Miguel, te escucho, Miguel. De que eran como el sitio donde mayor había contagio. Ajá, los sitios, los lugares. Bien, Miguel. Muy bien. Listo. Faltan dos párrafos y terminamos. Vamos. Voy a leerla. Ahora, desde Acuafondo explican que las personas de bajos ingresos se contagian más por no contar con los medios, no poder lavar su ropa o no poder cumplir la cuarentena. Necesitan comprar agua y tienen que juntar dinero para comprarla. En contraste con las zonas pobres, los distritos limeños de mayores ingresos económicos consumen mucha más agua. San Isidro, La Molina y Miraflores demandaron en 2019 entre 215 y 254 litros de agua por día, por persona, mientras que el promedio de la ciudad rondaba los 130 litros, según datos oficiales. La cantidad considerada suficiente por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es de entre 50 y 100 litros de agua por persona al día. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver. Mari, ¿puedes activar tu audio? Mari. Nada. Ojo, estoy preguntando a más personas. A ver. Kiara, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ah, Kiara, sí, ya, Kiara, Kiara, dime. ¿Qué debemos resaltar en este párrafo? Vamos. Ya después responde Miguel. Vamos, te escucho, Kiara. Tres, dos, uno. ¿Qué os digo? ¿Se contagian más por no contar con los medios? ¿Se contagian más? Ya, 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 muy bien. ¿Pero se contagian más? ¿Pero por qué se contagian más? ¿Por no contar con qué? ¡Vamos! Ahí, ahí está escrito. Se contagian más por no contar con... Con mascarilla y no lavarse las manos. No. Se contagian más por no tener el sexo al agua, profesor. Bien, Rodrigo Campeón. Se contagian más por no contar con... Agua. Porque, ¿con qué lavas tu ropa? Acá dice. Con agua. ¿Con qué lavas tu ropa? Con agua. Con agua. ¿Y con qué cumples la cuarentena? Lavarse las manos y todo eso. Con agua. Agua. Muy bien. ¿Por qué necesitan comprar agua? ¿Ojuntar dinero para qué comprar? ¿Qué van a comprar? Caramelos. Agua. Agua. Porque todo este texto tiene como eje también el... Agua. Agua. Por fin nos entendemos. Listo. Y para terminar este video, en el último párrafo, ¿qué resaltamos? Vamos. Hay bastante información. Ya lo leí. Los distritos limeños. Los distritos limeños. Uy, los distritos limeños me dicen. Pero a mí qué me... Ah, dice ingresos económicos. O sea, los distritos limeños con mayores ingresos económicos consumen agua. Ah, cuatro litros de agua por día. Ya está. Ahora sí se activaron justo para terminar el video, ¿no? La mayoría de la ciudad es rodando los ciento treinta litros. Ah, pero, estimado Ángelo, la idea no es leer todo. La idea es... Entender. O mejor dicho, resaltar... Vamos, Miguel. ¿Se resalta todo o qué se resalta? Se resalta lo más... Se resalta lo más importante. Y ahora, Miguel, para terminar el video, en un texto positivo nos hemos dado cuenta que lo más importante son las palabras que más... Importan. Pero agua, ¿qué pasó con agua? ¿Por qué importa agua? Porque aparece... Aparece en varios... Esto lo convierte en palabras clave. Así vamos a practicar todo el año, ya sea en forma presencial o con videos. Recuerden, en los textos expositivos, lo que más importa es leer los párrafos y encontrar qué palabras se van repitiendo más. Así nos vamos a dar cuenta de cómo va avanzando la información. Cómo va avanzando estos datos. Y así podemos establecer el tema. ¿Cuál sería el tema, entonces? ¿Cuál sería el tema? Lima y con esa escasez de agua. La escasez del agua. Ah, la escasez de agua en... Lima. Qué bonito que no han dicho el verbo, porque ya saben que el tema y los subtemas no tienen... No tienen nada que ver en el texto. Uy, uy, uy. ¿Qué tipo de palabras se enfrentan? ¿Se acuerdan o no? Yo enfrento, tú enfrentas, nosotros nos enfrentamos. ¿Qué tipo de palabra es? Es con el virus. No. Verbo. El tema y los subtemas no tienen... Verbo. Verbo. Ya, muy bien. Entonces, el tema sería la escasez de agua... En Lima. En Lima. Y ahí sí, cuando tú escribes la escasez de agua en Lima, no hay... ¿Qué palabra tenemos que evitar al escribir un tema y subtema? Vamos. Verbo. No hay verbo. Porque si tú le agregas un verbo a tu tema, ya se convertiría en una idea principal. No se preocupen, chicos. Hemos tenido pocas clases debido a las evaluaciones diagnósticas. Pero poco a poco vamos a comprender los textos. Ya saben, ¿ah? ¿Qué tipo de texto hemos leído, entonces? Muy informativo. Oh, informativo. Es positivo, es positivo. Es positivo. Muy bien. Es positivo. Ya, listo. Ahora sí. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, Proctor. Chao, Proctor. Chao, Proctor. Chao.